Ahora quiero que recuerde de qué cantidades hay monedas en la actualidad. Fíjese que le estoy preguntando monedas y no billetes. Sí. Dígame. Pues monedas pues hay de uno. ¿De un qué? De cinco céntimos, de diez céntimos, de veinte céntimos, de cincuenta céntimos. Y ya suelto no hay más de cincuenta céntimos, de cincuenta céntimos no hay ya más suelto. Y luego ya hay de diez euros. Pero le estoy preguntando monedas, ¿no? Monedas. Pues yo monedas sé que hay de uno. Vale, vale. De diez céntimos, de cinco céntimos, de diez céntimos, de veinte céntimos y de cincuenta céntimos. Muy bien. ¿Y billetes? ¿De qué cantidades hay billetes? Sí, de esos que hay de diez, de veinte, de cincuenta, de cincuenta, de cien, de doscientos, y de dos menos. Muy bien. ¿Cuántas monedas hay aquí? Una, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Muy bien. Mire, ahora quiero que me cambie esta moneda en suelto. Sí. Esto es la tono, ya es uno, ¿no? Nos falta uno. Muy bien. Quiero que me diga ahora cuánto dinero hay en total. En total. Veinte, cincuenta, cuarenta, cincuenta, cincuenta. Ahí está, ochenta. No. Repáselo, repáselo. No. Uno, dos. Estos son cincuenta, hay que faltan otras cincuenta. Ahí. Veinte, cincuenta, cuarenta, cincuenta, cincuenta, cincuenta. Tres, cincuenta. Muy bien. Ahora quiero que me reparta esto en dos montones que tengan el mismo dinero cada uno. Muy bien. Ahora quiero que me reparta esto en tres montones, en tres, que tengan el mismo dinero cada uno. El mismo dinero. No, eso no puede hacer ya. Aquí hay treinta, treinta, los otros treinta. Me falta uno, ¿no? No, eso no está bien. Repáselo. Aquí hay cincuenta. Bueno, en tres, que hay cincuenta. En tres, que hay cincuenta. Ahora. A ver, si ya. Ahora quiero que me diga Todos los nombres de animales que se le ocurran Ya sean de la tierra Del mar, del aire De la casa Salvajes, todos los que se le ocurran Vamos a empezar con los míos, con los conejos Muy bien Las gallinas Los perros Los marranos Las cabras Las vacas Los chotos Los chotos Ahora te Tenía su hermano ya de engranado Pero bueno Tenía llambes Ya no me acuerdo El gato lo he puesto Usted no se preocupe si repite alguna ¿Y el perro lo he puesto o no? Muy bien Ya está Ahora los elefantes Las truchas Ya no me acuerdo de ver cómo era la... Nada de reina Muy bien Ya, ya es suficiente Ahora quiero que haga un último esfuerzo y trate de recordar lo siguiente ¿Cuántas monedas le he enseñado antes? Once Once, muy bien ¿Y cuánto dinero había? Trescientos sesenta ¿Trescientos sesenta qué? Trescientos sesenta centimos Muy bien ¿Y se acuerda exactamente qué moneda eran? Había dos de un euro Uno de cincuenta Y de veinte me parece que había cuatro Y las demás de cinco Muy bien ¿Pero cuántas? ¿Cuántas eran? Pues no sé si eran cinco o seis las que había de... Vale Pues muy bien Pues eso era todo, ¿eh? Muchas gracias Pues ya está A usted